Hace 10 años surgió la idea de crear un proyecto en la UCR que brindara cursos libres a personas con discapacidad cognitiva. Así fue como nació PROIN. Son 10 años de abrir puertas y de romper mitos. Y eso es justamente lo que se quería celebrar y demostrar con la galería. Iniciamos con 20 estudiantes de PROIN. En este momento hay 120. Al principio fue difícil, había mucho miedo, había mucho estereotipo. No quiere decir que en este momento no hay, pero son 10 años de concientización. De concientización no solo del estudiante regular de PROIN, sino de la comunidad en general. En la galería se muestra a todas las personas que han colaborado en PROIN, tanto estudiantes de TCU como profesores voluntarios, que en conjunto han hecho realidad los objetivos propuestos por este programa. Evelyn Jiménez ya tiene dos años de ser estudiante de PROIN y ha encontrado un espacio de inclusión y donde crecer como persona. La experiencia mía con los compañeros es bien y también con los profesores tenerles un poco de respeto hacia ellos. Fomentar un poco lo que es el estudio, también hacer amigos, hacer amistades y también me gusta estar en la radio, que soy la conductora de Somos Parte de la U, que es aquí mismo. Brian Mata es otro de los estudiantes que forman parte del programa y según él, lo más importante es compartir con sus compañeros. Uno tiene derecho, tiene muchas oportunidades, porque a mí yo tuve las oportunidades en el colegio, yo saqué el quinto año y yo no sabía esto y eso. Uno es agradecido, uno y todo. La verdad, estoy agradecido por todo. Son diez años de inclusión en una etapa en la que estaban excluidos y es la educación superior. O sea, la Universidad de Costa Rica rompe el esquema a nivel nacional, porque es la única opción para muchos de estos muchachos. Ahora que se hace la vinculación con el Consejo de la Persona Joven, incluso a nivel de Latinoamérica, es la primera vez que una universidad pública certifica estudiantes con discapacidad cognitiva luego de capacitarlos durante tres años. ¡Gracias!